Venimos a Myeongdong Que milagro Hola Onir Venimos A buscar la Fuente de la juventud La tecla de la computadora de Diana No se porque nos vemos tan colorificas hoy Es algo de la cámara Para un folk story ¿Por qué me quitaron el 7-11 de ahí? Porque ahora ya venden cosas de oro ahí Miren, conocen a él? Es un gay que guarda un secreto No, es el de Reply, de la última Bom, bom, bora, bom, algo Mira los aparadores otoñales de Zara Que elegantes Hay que ver las ofertas de H&M ¿Todavía hay? Vamos a ver rápido Eso responde su pregunta de si hay gordos en Corea No Onir Pantalones 50% Ay, mira este Miren este Miren este está bien padre Con esto es que sí Pero si fuera de peluche estaría más padre Estaría más padre que fuera de peluche Mira, muy preppy Tengo este outfit Sí, exacto Como Tunga Mira esta Ay no, 99 mil Never mind muchachos Es que está súper suavecita Tócala Ay, yo creo que este es el fin ¿Cómo me iría esta muchachos? A Diana le va esta, no? Me encanta, está súper bonita Ni siento que ya la tengas O esta Para que seas más conservadora Onir Esta también está bonita la verdad Mira esta Mira esta Es como la que tú traes pero en más largas Ay, 100 mil guones, no gracias Esta es para Diana Esta es para que vayas a pintar las bancas de la escuela el sábado Miren ese abrigo, muy elegante, muy largo para mi gusto pero Está súper suavecita Sí, se supone que trae la blusa Este es para cuando haces una broma y te subes en las hombros de tu amigo Y son una sola persona Este, este, mira este Para cuando quieras asustar, Diana Para cuando, por si quieres ser morticia o la de los locos Adán Está padre este Mira, te pongo este y me subo en tus hombros y te subamos O esa falda Alguien grande Cuando vayamos a la iglesia deberías usar esa falda con este suéter Como ven, lo larguirucho está de moda Sí Se ve la cara de una señora en la cámara Miren esta que traigo Está más padre Es de Uniclo Solo 50 dólares Miren esta para Diana Para cuando vaya a cenar con sus suegros Demasiado Y esta para cuando vaya de súper perra Mira, como todo esto ya lo tengo, solo vengo a robarme ideas de outfit Miren, vean, ya se vienen los abrigirris Amo los abrigos, son lo más Amo los abrigos No, voy a poner ese abrigo Yo siempre me pongo el abrigo con su madera en igual ¿No les dijimos que esta era una buena época para vestirse? Es la época en que todos podemos demostrar que tenemos buen gusto ¿No sientes que nos vemos muy como, como que corrección de color? Sí, pero ¿por qué? Es que es cierto, es como el tron nuevo de aquí Ah, es que está como en otro setting la cámara Ah Voten, ¿qué se ve más padre? ¿Este o el normal? El normal donde se nos ve cara de papel así Ajá, es que en este me veo súper morenilla ¿no? Como súper canela Me veo como... Sí, el canela Como un latte doble shot de americano Esta es la otra modalidad Ah, es que está muy raro Pero siento que no está enfocándome ¿no? Mira No, es lo que quería decir Yo me estuve diciendo lo mismo Creo que ahí está bien enfocado ¿no? las dos ¿Si nos ven bien? No tuve que poner en modalidad Deja de ser tan estúpida cámara A ver si te hace caso ¿eh? Así es Así es Así es que vamos a ir ahorita a la tienda de MAC primero O vamos primero a Thais Te veo acá ¿no? Porque ya lo hemos visto y lo vamos a ver Órale pues Convernos Yo soy cristiano Todo lo de alrededor Sí Corre antes de que nos atrapen Oigan con la novedad que le dijeron una tecla no vamos a trabajar por una tecla te cobro 300 y te cambio todo el teclado 300 dólares 300 dólares 300 dólares Solo los inútiles Osea mira estamos en la pantalla de ahí Mírenos en esa pantalla de ahí Qué oso Bueno El punto es Pues no jamás vamos a pagar 300 dólares por cambiar una tecla Nada más Entonces lo vamos a tener que pedir en alguna página de internet a ver Qué tal nos va Estúpido cuadro No Estúpido cuadro Estúpido cuadro Nessuna Est� Un加 Tardamos como dos horas en el correo No sé por qué estaban tan lentos el día de hoy Yo sé ¿Qué mandaste? Mandamos dos cajas a los pedacitos de kimchi Que nos están ayudando en patrón Ya saben que es un sitio donde ustedes pueden ayudarnos con donaciones Y dependiendo de las donaciones que hagan Pues es la recompensa que les pueden dar Entonces Hay dos pedacitos de kimchi que nos apoyaron Bueno, y que nos están apoyando constantemente, ¿no? Ajá, sí Y nos apoyaron con la cantidad máxima y esa Lo que hacemos es que cada mes que nos apoyan Nosotros les mandamos una caja Con cocidas coreanas Entonces Esta vez les mandamos una variedad Muy variada Para que disfruten Que ustedes no pueden saber Sí, para que disfruten de Corea Entonces Ya, ahorita vamos a correr Corre Corre Y si ustedes quieren saber lo que es patrón O no saben O tienen dudas Aquí abajo en la caja de descripción Pasó la quincena Y hoy toca súper No, hoy toca comer lo que hay hasta que se acabe Todavía tenemos atún No, sí, todavía no sabrán cosas La verdad Sí, tenemos pan Para comer changuis de atún De atún Así que vamos a ir al súper Hasta el jueves Que tenemos que ir a Youngson Yo creo Su cara de ánimo De Ni modo Porque yo Porque yo Miren, hoy está súper bonito Oigan, estoy tan entrenada Para hacerle así Como los coreanos Que pasó alguien ahorita Y me hizo así Y le hice así Pero no estaba segura De quién era Porque era un niño Era un niño Era un opar bebé Era un opar bebé Un opar Que me podrían llevar a la cárcel Pero resulta que sí lo conocía Y yo así ¿De quién es el niño? ¿Por qué está haciendo reverencia? Es que a veces en la calle Hay gente que nos sonríe Pero a veces no sabemos Por qué nos sonríe Y no queda otra más Que pues Bowback Sí, el otro día estábamos En el GS Y a Diana le estaba coqueteando A una chava Y le sonreía así Y Diana así de ¿Pero nos conocemos? Sí, yo sí Porque obviamente No sé A veces yo olvido mucho las caras Ajá Entonces Para no quedar mal La sonríe de regreso A veces solo es por amabilidad O a veces porque Como que tienen canas de hablarte O algo así Porque fuera yo O a veces porque quieren Que les prestes dinero Yo no tengo ni un quinto Para darle Nos vemos luego en la comida Chao Miren, pues Este es de kimchi Así es Como uno cambia De ¿Cómo se llama? De ropa De primavera a verano A otoño e invierno Vamos a guardar Lo que ya no vamos a usar Y a sacar Lo que ya no vamos a usar A ver, primero vamos a ver Qué va a sacar Diana ¿Qué tesoros tienes? Son los vascos Yo me acabo de encontrar A ver, dame eso Que ya no voy a usar Se las voy a Se las voy a regalar Todo lo demás Se los diré A Diana Que le encanta a Mickey Ay, mi suéter de ballenas Esto es casi como La casa de los recuerdos Es una pedorra, por favor Yo creo que sí tienen que lavar Estas cosas, ¿no? Esta, mucha marra Estas son las que teníamos antes Entonces luego compramos las nuevas Y dijimos Bueno, igual para tener dos Hay que llevar a la tintorería Las viejas Y las llevamos Y así como salió de la tintorería Yo sí usé la mía Aquí